Los arrendadores participaron activamente en la discusión. Más de 20 organizaciones y asociaciones de defensa de los propietarios y arrendadores participaron también en la discusión, en las reuniones. Participaron activamente organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Dirección Nacional de Inquilinato. Ministerio de la Vivienda, Fiscalía General y otros. La Vicepresidencia también de la República. El Gobierno Nacional aprobó una ley habilitante contra la ley de los desalojos, una ley contra los desalojos arbitrarios, como parte de una transición, ¿no? Para proteger de los abusos. Bueno, la ley que ya voy a promulgar después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional hace apenas unos días, no Diosdado, el jueves pasado, elimina las garantías, es decir, aquellos depósitos que le pedían al inquilino. Hasta un año a veces le pedían y después no le devolvían el dinero. Ajá, imagínate. Y mucho menos los intereses que devengaba ese dinero. Eso se elimina con la ley, se acabaron esos depósitos. Y guardan un contrato, pues. La ley crea un fondo de protección al inquilino y al pequeño arrendador. Y yo estoy seguro que los pequeños arrendadores se dan cuenta de esto. Que esta ley también los protege a ellos. Estoy seguro que no se dejarán envenenar por, bueno, la avalancha de desinformación y de ataques de la burguesía a través de sus medios de comunicación. De que esta ley es para atropellar a los pequeños propietarios, como se llaman, los pequeños arrendadores. No, es para protegerlos y darles estabilidad jurídica. Seguridad jurídica. Ah, lo que aquí sí tenemos que golpear es lo que decía, ¿cómo se llama? Riguel, ¿no fue? Hablaba, Riguel. Hablaba del, ¿cómo se llama? Los terrófagos urbanos, el latifundio urbano. Y los que tienen 10, 15 y 20 edificios y explotan al pueblo. Y muchas veces hasta se van del país. Ni viven aquí. Y nadie los conoce. Sino que a través de intermediarios, de arrendadoras, etc. Eso tiene que acabarse definitivamente. Bueno, creamos un fondo de protección al inquilino y al pequeño arrendador con los recursos consignados en los tribunales. Se crea ese fondo. Me dicen que hay una platica por ahí. Me dicen que hay como cerca de casi 100 mil bolívares. Una boloña. Están en los tribunales. Hay que meterle el ojo a eso para que hasta el último centavo venga para el fondo. ¿Cuándo se crea el fondo, Diosdado? Bueno, le doy la palabra a Diosdado Cabello Rondón. A ver, ¿qué dice Diosdado? Gracias, mi comandante. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de los movimientos. Un abrazo. Ese fondo, mi comandante, se crea precisamente con recursos que están allí. Hay gente que tiene hasta 20, 15, 18 años pagando en un tribunal y esa plata jamás la han ido a reclamar. Nadie la ha ido a reclamar. Desapareció el dueño del edificio. Hay una administradora que en teoría debería hacerlo y simplemente nadie asume. Bueno, esos recursos que pasen más de un año sin ser reclamados pasarán, pues, lo establece la ley, a engrosar este fondo. Un fondo que debe servir para apoyar al inquilino y al pequeño arrendador. Al pequeño arrendador porque aquí se ha hablado, usted lo ha dicho, de la justicia, mi comandante. Y es importante. A veces también hay inquilinos que asumen una posición que no es la correcta. Bueno, este fondo protegerá a los compañeros pequeños arrendadores de manera que si consigue a alguien en estas condiciones pueda tener acceso a algún financiamiento para arreglar un apartamento, una casa que haya sido dañada, que haya sido, de alguna manera, pues, causada, que hayan causado daño. Bien. Luego, la ley reconoce el alquiler de vivienda, pero también los hospedajes y residencias para estudiantes como ámbito de aplicación de la ley. Además, aquí se está diferenciando, como ustedes bien saben, el tema del arrendamiento de vivienda, bueno, para uso social, para residencia, con el tema del arrendamiento comercial. Eso estaba no solo igualado, sino que estaba más bien lo social pisoteado por lo comercial, el capitalismo. Bueno, pues, todo esto son elementos. Yo le decía a Elías anoche, a dónde está por ahí el ministro Izarra, por cierto, que ayer empatamos tremendo juego con Colombia, la vinotinto. Vamos a darle un aplauso a nuestra selección de fútbol. Tremendo juego. Tremendo juego. Mire, y por un pelito que no le ganamos a Colombia, el disparo de Arango al final, faltando, ah, el último faltando, bueno, también ellos nos metieron unos sustos, faltando un minuto ahí. No, el equipo de Colombia es, vamos a darle un aplauso también al equipo de Colombia, de los mejores equipos de fútbol que hay en el continente. El nuestro también es de los mejores, le ganamos a Argentina, y ganamos un punto, ¿no? Vamos para el Mundial. Entonces yo anoche estuve hasta tarde pendiente del rescate de Wilson y de una dama en Varinas que estaba secuestrada, también la rescatamos limpiamente ayer, anoche también. Gracias a Dios. Un mafia, mafia. Es una lucha dura sin cuartel la que tenemos contra el crimen, contra el AMPA. Y seguiremos en esa batalla, y en esa batalla el pueblo cada día tendrá que participar mucho más, con los cuerpos de seguridad, aportando informaciones. En este rescate allá en Boconoíto, la frontera entre Varinas y Portuguesa, ahí tenían a la dama secuestrada. Aportó mucho la información social. El que vea que llegó algo raro, que ocurrió, avise. Tenemos que organizar las redes sociales, de comunicación, de información, la policía comunal, la nueva policía nacional, el nuevo cuerpo técnico de investigaciones científicas, penales, criminalísticas, todo eso cuesta cambiar. ¡Ah! ¿Cómo no va a costar? ¿Cómo no va a costar? Pero vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Eh? ¿Cómo? Por favor, perdónenme, si no vamos a terminar una asamblea, y no es lo que está previsto, porque tenemos unos pases por allá. Miren, fíjate, ya te la voy a dar un minutico, pero perdóname, sí, perdóname, para yo continuar con la... Ya te la voy a dar. Pero, el tiempo, el tiempo, son casi las dos de la tarde. Tenemos unos pases todavía, Dios mío. Miren, fíjense una cosa, la ley, bueno, ya ustedes la conocen, yo solo, le decía a Isarra, que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para difundir, ¿no?, los beneficios de la ley. No limitarnos a este acto de hoy, sino toda una campaña informativa, donde el pueblo y ustedes, las organizaciones sociales, bueno, cumplan, bueno, tarea, eh, primordial, de informar los beneficios de la ley. Y además, con argumentos de cómo esta es una ley, justa, como decía Bolívar, al final del curso de Angostura, dice Bolívar esto, al final, dice, algo maravilloso, dignaos, conceder a Venezuela, esto es para hoy, esto es para nosotros, dignaos, conceder a Venezuela, un gobierno, eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía, y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, leyes inexorables, la igualdad y la libertad, la igualdad y la libertad, igualdad y libertad, libertad e igualdad. las dos, las dos, deben ser inseparables, decía Bolívar y lo decía Sucre también, dos hermanas inseparables, la una sin la otra, elimina cualquier posibilidad, de construir una sociedad justa, libertad e igualdad. Vean ustedes cómo está Europa.